PEGI 18 Las luces, amigos que caen, matar a la masajista, sobrecalectar el agua del baño, completar las dificultades y acabar las nueve minutos. ¿Están flipados o qué cojones les pasa? Cuatro personas se han conseguido retirar, pero el descanso es una palabra profunda. El descanso de la muerte de Ryunosuke y el descanso de la muerte de Nureginu. La muerte de Elyínia que se llevó a la muerte de mis amigos. El descanso es el proceso de descanso bounty. Los agresos del descanso y se encontraron los sacos de la muerte de Nureginu. El descanso de los nunca más y de los de los compañeros, los amigas de la muerte de Nureginu. Y al mismo tiempo, con un plan de ganas de ganar a ser de la finalidad y a través de la finalidad de la ganas de ganas. No, 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 no. ¿Por qué te quedaste así? El lugar de que el mazaru se vio en este lugar. Él vive en este pueblo. Ok. Me da cuenta. Me da cuenta, Haya Tso. Pero, en primer lugar, me da cuenta. Y luego, me da cuenta. Y luego, me da cuenta de que me llevas. No es mi verdad. Pero, me da cuenta de que a la gracia de un ser de la vida. No hay nada que traerse a la ley. Tocma, te preparas para la preparación para el trabajo. Sí, no hay nada. Hay que tener medicamentos, pero no hay dinero. ¡Vamos, Tocma! Hay que enseñarles para el profesor. Ahora, quiero darles a mi profesor. ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Naoks. Ya de tonterías las justas. En jeden Fallen, ha pasado encima de las بالderines. Vamos a ver, aquí. Esta es la zona... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estos son cojonudos estos dos. Vale, a ver. Me voy a quedar aquí. Esta es la mansión. Ya estamos cerquita de la mansión. Ya vamos a ver cómo funcionamos esto. Tengo que subir un poco el volumen para que me vengas bien. Vamos a ver. Vale, pues entraré por el muro. Una de las muchas entradas que hay. A ver. A ver. No hay que limpiar la zona para escapar. ¿Por qué se va a caer en esta zona? ¿Por qué se va a caer en esta zona? De las manipulaciones internas. Y por aquí, dando la vuelta, hay dos guardias que nada, no son gran cosa. No son gran cosa. Pero si no los quitas, te dan problemas. Y luego, al final de la misión, ¿sabes? Pues eso. Qué mal. Y si no los has quitado ahora, luego mal. Tienes que tener cuidado porque, mira, ahí viene el objetivo, Masaru, con dos samuráis. Patrulla, ¿no? Entonces, lo primero es, cargarse a este. Vale, lo tiro. Y ahora, vuelvo marcha atrás. Hasta la parte del muro, ¿vale? O sea, esto lo estáis haciendo al revés, porque soy muy bueno. No se nota. Para nada. Estoy volviendo al revés. Para hacer esta parte, ¿vale? Esto no se nota. No se nota nada. Perdona. Perdona. ¿Tú nunca has visto a un ninja andar al revés? Pues mira, ahora lo están viendo. Mira, mira, qué jodas, qué guay. Me imagino cómo debe ser hacer un gameplay a todo al revés, ¿no? A ver, sé... Esa es la cosa un poco, no lo sé. No es cosa inútil, pero no lo sé. No sé cómo será. Vamos a ver. Eh... A ver, vemos aquí... ¿Qué? ¿Qué es lo que te dices? ¿Eso? Vale. No sé si se decide. Vale. Entonces. Subimos el muro, saltamos dentro de la mansión. Esta parte la voy a hacer solamente con Hayato. Bueno, la idea. Vamos a ver si consigo... Ay, este... Este está justo, ¿eh? Fíjate, el ángulo de visión es justo, justito. Voy a quitarlo de en medio. Y también hay gente ahí. Ahí, 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 que si no es uno es otro. Venga, venga, para allá. Vale, mira, lo he dejado justo en buena zona. Vale, como menos. Ahí hay una farola. No la voy a tocar ahora. Tienen una fijación los ninjas, los samuráis y los estos de... Cada vez que hay una farola apagada, extenderla. Dices, joder, macho. Estas misiones que te piden, apaga todas las farolas de los enemigos. Y tú, venga, vale, voy a hacerlo. Y siempre hay alguno que te la... que te la lía. A ver. Venga, tenemos un samurái. Esto es la parte de la masajista, ¿vale? Lo digo porque si... Una vez que has hecho el loro, o simplemente si no lo quieres hacer, pues... Esta parte te la puedes obviar. Que también esta parte... Creo... Que en vez de con el ninja, se podía hacer con la espía. Con el disfraz. Digo yo, no sé. Pues antes entrar y matarla... Puede entrar y golpearla. No sé, pues me voy a esconder con esta. Pero bien escondida. Porque... Digo, voy a venir por aquí. Pero no. Ves, ahí está... La otra parte de la misión. Que es... Calentar el agua. Es la mejor forma de sacar a... Al objetivo. Y llevárselo. Vale, la vamos a esconder bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí va. Este para allá. Ya es justo. Fíjate que están ahí los dos samuráis de espalda. Que son el... El muchacho este. Mira. Vale, 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 vale. Ahora se van. Y por ahí está la masajista. Que le vamos a dar una pedrada. En la cabeza. A ver si... Hay mucha gente por ahí dando vueltas. Vamos a ver. Apago una luz aquí. Y aquí. Y aquí. Un poquito más íntimo. Que luego seguro que alguno la enciende. Bueno. También te hace ganar tiempo esto. O que te voy a ir... Lo que te hace ganar tiempo por un lado también te lo reventa por el otro. ¿Vale? A lo venga. A lo bruto. A la... Venga, hombre. A lo bruto. Vale. Pues venga. Me voy de aquí. Vaya. Quiero alerta con las alarmas. Porque... Si se llega a escuchar el objetivo. Se mete en la casa y ya no sale. Entonces... Ahí va. La madre que la parió. Mira que hay tiempo para salir. Tiene que salir justo cuando estoy matando al colega. Vale. A ver. Vamos a ver. Vamos a volver por el mismo camino que hemos visto antes. Más o menos. Vale. Uy. ¿Ves? Si hubiese tirado el agua hubiese sido más fácil. ¡Epa! Lo cae el micro. Vale. Vamos a ver. Vamos a limpiar el camino de aquí abajo. Porque luego... Cuando active el agua caliente... Aquel vendrá corriendo hasta aquí. Y será el punto donde lo tenemos que sacar. Entonces... Vamos a ir limpiando todo este camino de guardias... Para... Luego capturarlo en esa esquina. Ahí es donde está el... El manantial de ese chiquitín. Son a ver... Uno, dos, tres... Cuatro guardias. Cuatro guardias y un chiquitín. Es que con mucho cuidado porque... En las piscinas... En las piscinas también te ven. ¿Vale? O sea, no haga ni demasiado ruido. Siempre con cuidadito. Hella y un chiquitín. ¡Hurruido! Un saludo. ¿Vale? Vamos a ver qué pasa. Ya se ha ido. Y la gente, y la gente, ¡Es un saludo! ¡Uy! ? ¿Pero si era que era el mismo que las más blancas que las leyes? ? ? ? ? ? No, 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 no... No, no, no... Vale, venga. Bueno... A ver, ahora tú. Ven aquí. Eh. Eso es. Este... Un rango de misiones así un poco... Curioson. Que se da la vuelta. Vale. Vale. Menos mal que este agua no se... No cuenta pa'l logro. Así es. No lo sabía. No lo sabía. Me ha ido más justo que las mangas de un chaleco, chaval. Me voy a ir. ¿Y ahora tú? No lo sabía. Pero... En teoría este no lo ve. Y eso tampoco. ¿Para qué discutir? Al agua. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos a ver... Cada uno a su... ...puesto. Cada uno a su puesto... ...que vamos a empezar. Ya hemos hecho el masajista. A ver, solo una calentada del agua. Ya está. Es fácil. ¿Has visto que hay un par de logros que ya no se pueden hacer? Obviamente. Vamos a ver. Enhoramente. Enhorabuco. Enhorabuco. ¿Y ahora? Enhorabuco. 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 ¿Puedo vestir aquí? Vamos a ver qué pasa con esto. Tenemos un tío por aquí rondando. A ver. Salvo la partida. Porque no... No, hay cosas que no se pueden hacer, tío. No puedes ir al loco por la vida. Vamos a ver qué pasa ahora con el asunto este. Vamos a parar un momentito. Ahí está, me va bañando su colega. Vale, venga. Pues, venga, le van a echar el agua calentita. Fíjate lo rápido que se viste. ¡Wow! ¡Wow! Este es el auténtico ninja de la ropa, ¿eh? Se quema, se pone la ropa y se va corriendo. Pero ahora cuando vengas te vas a llevar una hostia. Pues listo, mira. Flash. Vale, y ahora llega el momento crítico de la misión en el que, si lo hemos hecho bien, y hemos limpio de guardas, pues nos lo podemos llevar sin que nadie sospeche. Pero como me parece que no es el caso... Toma. Vamos a escondernos, no es el que nos vea alguien. Mira, vaya. Ahí se van los dos samuráis del... del amigo. Bueno, la persona que está protegiendo se ha desaparecido. Bueno, me da igual. Me doy un paseo. Al, no pasa nada. Pero me quedo por aquí. Tú dices, pues, muy bien, hombre. Entonces, como se han quedado por aquí... Tenemos un patrullero, un samurái... Varios civiles... Dos de rango... Uno que dispara. De vez en cuando es bueno dar un puñetazo al más largo este. Vamos a ver, si quierecito. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Fíjate la cantidad de gente que me ve ahí. Esto... Vamos, milimétrico, eh. Y aún así... Mira, está sacando los pies por fuera del arbusto. A lo mejor tenemos buena suerte y no lo ve nadie. Vamos, milimétricos. Vamos, milimétricos. Vamos, milimétricos. Eh... Vale. Venga. Yo creo que en uno o dos... En uno o dos veces más... Tengo rango suficiente para llevarlo. Bien. Pide el cita con uno. Colvus de visión con el otro. Con la otra. No me gusta. Ya, ahora vamos. No... No. No se vea. 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 Te puedes creer que esa herramienta del ojito no la he utilizado casi casi hasta el final del juego, como que dice. Si no, mira. Lo que es que tienes que hacer es una herramienta que me he utilizado, la He estado de la guerra, Porque yo aquí tengo 11 misiones, es muy útil. Para que no se vea, esa es una cantidad de 시간 que te he visto que eso es muy bien. Es muy útil por eso. De acuerdo. Para que no se vea. Es muy útil. No hay que hacer nada. No hay la voy. No hay que hacer nada. Es muy útil, no hay que hacer nada. No hay que hacer nada. hasta ahora. Vamos a ver si puedo. Bueno, al final van a ser más de dos paradas. Ya no me veo. Ya no me ve. Vamos a ver si este no me ve. Bueno, sí, sí. Vamos a girar a ese lado del balcón si que me ve. Venga, amigo. Eso es. Eso es. Y a ti te voy a tirar aquí. Me voy a trascender las faroles. Yo los apago y yo los encienden. Vale, como ves, como hemos limpiado toda la zona antes, pues ahora lo tenemos mucho más fácil. La verdad. Que todavía la vas a liar. No hay tiempo. Vale, ya está. Pues nada, ya está la misión terminada. Obviamente de nueve minutos nada. O sea, ya ha tardado mucho más. Pero bueno. Vamos a ver qué nos cuentan. ¿Qué es lo que nos ha ido? ¿Qué es lo que nos ha ido? ¿Qué es lo que nos ha ido? No hay preocupación. No hay que vivir. 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 Pues mira que bien. Tres pequeños y uno grande. Dos horas cuarenta y seis y media y nueve minutos. Claro que sí, guapi. Venga, 116 cargas. Vale, madre mía. Venga. Manco no se puede ser, eh. Pues nada. Hasta aquí el vídeo 11. Confirmado. Nos faltan dos para acabar la serie. Y... Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Y tal. Y eso pues... Si no estás suscrito, suscríbete si te hace ilusión.